¿Qué es lo que está pasando con J-Lo y su relación? Él dice cosas como, ¿dónde está el resto de la camisa? Promas inocentes de su novio Ben han desatado peleas, que los tiene a punto de terminar para siempre. Luego de ser la pareja mediática más querida de la escena, Ben y Fer se ha vuelto una crítica e inestable relación, que muchos creen que está a un solo paso de acabar. Sin querer, J-Lo reveló un secreto insólito por TV. ¿Le pides consejos a tu esposo? ¡Oh, sí! ¿Y te los da? Sí, sí, lo hace absolutamente. Sí, absolutamente. Todo ocurrió en el programa de Kelly M. Michael, donde la estrella quiso comentar algo desconocido. Sobre cómo interviene su esposo en su forma de vestir. Cuando yo me estoy vistiendo y vamos a ir a una alfombra roja, o un importante evento. En medio del show, la estrella fue consultada sobre la influencia de su pareja en sus atuendos. ¿Este o este? ¿Te gusta este o te gusta otro? Me gusta este o ese es mucho mejor para ti que el otro. Sin querer, J-Lo fue revelando detalles increíbles, aunque lo hacía en un tono de simple inocencia. Acabaría ventilando una horrible verdad de su esposo. Muchas veces no es lo que yo pienso lo que es divertido. Ben muchas veces no está de acuerdo con la forma en que se viste y arregla a su amada. ¿Él prefiere un look más sexy o le gusta? No creo que él prefiera uno u otro, simplemente lo más bonito. O él cree que se ve más bonito en ese momento. Es por eso que para cada ocasión importante, se encarga de consultar su preocupación a J-Lo. Acerca de vestimentas que para él son peligrosas. Él dice cosas como, ¿dónde está el resto de la camisa? O cosas como esa.